...está detenido por los otros cables, cualquier airecito, y ya nos hemos quedado sin luz. Nos hemos quedado sin luz, ya desde el día que me alejó sin marido, sin luz, pero dormimos a la noche sin luz, hasta otro día, porque se quemó el transformador, vinieron de ahí de Perse, y estuvieron vuelta y vuelta ellos hasta que cambiaron el transformador.